Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a una vez más a este canal Bueno, el día de hoy quise atreverme a hacer algo que la verdad tenía muchas ganas de hacer Recuerdo mucho cuando comencé con este mundo del maquillaje Estaba muy de moda también hacerse los colores típicos del rasta, algo así Que es amarillo, rojo y verde Y bueno, quise hacer un maquillaje esta vez, pero hacerlo un poco distinto Tal vez como un poco más de ahumado, un poco diferente No sé, quería como que recrear algo que yo una vez hice Pero creo que no hubo oportunidad de poderlo hacer en videos Como para que hubiera evidencia, ¿verdad? Pero en fin, espero que les guste este maquillaje Es algo que no es mi gusto, claro el diseño que está ahí Pero quise pues hacer algo diferente Así que espero que les guste chicas, si no les gusta pues este dibujito simplemente lo sacan Yo solamente lo hago porque me gusta pues hacerlo diferente y variar mi maquillaje Así que bueno, también les quería decir que estos lentes de contacto son de Berenice El Instagram de Berenice la pueden encontrar como Berenice Makeup Beauty Y estos lentes de contacto se llaman Satin Grey Así que son unos lentes que a muchas chicas les gustó cuando hice el día de hoy el video en vivo en Instagram Así que pueden pasar chicas a su página Tienen el código de descuento en su paleta, en sus pestañas y en sus lentes de contacto también Así que chicas, espero que les guste este maquillaje que es medio loco Así que las dejo con el tutorial No se olviden por favor de dejar activado la campanita Y dejar su suscripción Y no te olvides también de dejarme su dedito arriba Así que nos vemos Bueno mis dos, comenzamos con este maquillaje La verdad estaba con la duda de subirlo Pero como lo subí a Instagram Y me dijeron que sí, que sí lo subiera Algunas chicas me dijeron que sí lo subiera Entonces aquí está el video chicas No lo vayan a tomar a mal porque la verdad Vayan a pensar que por la hojita y todo eso Pero en fin, son unos colores que De los colores rasta y la verdad me gustó Este, estuve ocupando esta paleta de OPV Y vamos a tomar la sombra amarilla Como pueden ver Y la vamos a poner en el lagrimal Y vamos a ocupar un poco lo que es el parpo móvil Pero solamente la parte interna Ok, vamos a estar agarrando este color solamente a toquecitos De esta manera vamos a lograr que el color se vea Como que súper intenso Para esto sí necesitas que el corrector que te vayas a poner Sea un poco más claro No vayas a poner uno que sea tan oscuro Porque luego a veces los colores como que no No como, no parecen como realmente están en la paleta A veces cambian un poquitito Ahora voy a tomar este color como que medio rojo También de la misma paleta Y lo voy a estar ubicando con esta brochita Que es de Ducolor Ya saben chicas que en Ducolor Tienen el código de descuento En las paletas, en las brochas En toda la marca, ok Y el código es internacional No se preocupen porque ya me habían estado preguntando Si la marca hace envío internacionales Claro que sí Bueno chicas, este maquillaje quería realizarlo Porque la verdad tenía tiempo, tiempo, tiempo Que quería hacerlo Y hasta que se me dio por hacer el día de hoy El clima no estuvo tan bonito el día de hoy Pero igual quise hacerlo Aunque las fotos no me salieron tan claritas Como cuando hay sol pues se ve muchísimo más claro Pero en fin, no importa Vamos a estar ubicando este color a toquecito Sin mezclarlo demasiado Para que no se vaya a formar un naranja Porque eso es lo que no queremos, ok Porque si no pues va a cambiar rotundamente el maquillaje Y eso es lo que menos quiero Ahora vamos a utilizar la sombra verde Vamos a aplicarla Como pueden ver Solamente la aplico a toquecitos Sin tocar mucho el rojo Porque si no Como vieron ahí Como que se formó una pequeña línea Media lila, morada Y no quería eso la verdad Así que solamente la aplicamos a toquecitos Ahora voy a utilizar este colorcito Que es como un naranja Como un color salmón Medio oscuro Y lo que quise realizar en este maquillaje Es algo diferente Agarré este color Y lo que hice fue difuminar las orillas Ok, no importa el color que agarrara Pero lo importante era que Quería hacer un ahumado En la parte de la orillita Así que quise improvisarlo Y hacerlo de esta manera Pues la verdad Me gustó mucho Y a algunas chicas Si les gustó bastante Así que de verdad Mil gracias por el cariño Que me dan en Instagram Trato de esforzarme poco a poco De hacer cosas distintas Porque me encanta el maquillaje Así que Luego de poner esta sombra Puedes poner un iluminador O puedes poner una sombra Que sea un dorado Pero bien clarito En el hueso de la ceja Ahora voy a utilizar Este delineador líquido Que es el de NYX Y vamos a hacer La figurita Pues la hojita Pero a mí me salió Como un culantro Cilantro No sé cómo le llame Pero me salió Una hoja media rara Porque la verdad Sí como que hay que tener Mucho pulso para hacer el dibujo Pero es un maquillaje Como que más fantasía Como no sé Para una fiesta No sé Pero quise solamente Pues hacer una inspiración Nada más a los colores rasta Y a la hojita Y eso Pero solamente es algo Que lo pueden omitir Así que simplemente Hacen el diseño O bueno Yo la verdad Lo quise hacer más Como para la foto Porque siempre me gusta Como que tomar la foto Y como que dar Siempre el detallito El iluminador Apliqué encima Del color amarillo Y vieron cómo queda Queda excelente Así que quise Ponerlo De esta manera Y luego utilicé La sombra En color salmón Pero la combiné Un poco Con el color rojito Y también le puse Un poquito De sombra negra Así que esta parte La puedes omitir Si es que no te gusta Pasamos un poco De máscara de pestañas O también puedes hacer Un delineado Como gustes Pero yo no quise Porque quise Que se viera más Las sombras Ahora nos vamos Con las pestañas Como pueden ver Estas pestañas Son tremendas Pero corté Ese pedacito Ok Para que pueda Entrar en mi ojo Porque mi ojo No es tan grandazo Como estas Pestañotas Así que quise Solamente cortarlas Un poquito Y nada más Pero si gustas Chicas Puedes hacer Un delineado Normal Pueden hacerlo Pero yo la verdad Como que Lo veía ya loco El maquillaje Aunque Aunque ustedes Lo pueden hacer Pueden poner Un delineado dorado O un delineado Diferente color No sé Como que Para que resalte Luego voy a utilizar Un poquito de corrector Y lo combino Un poquito Con mi base Y también Vamos a volver Nuevamente Con el iluminador Para dar Los últimos retoques En el lagrimal Luego vamos a pasar Bastante máscara Debajo En las pestañitas Pecayitas Vamos a pasar Bastante máscara Para que se vean bonitos Los ojos Porque cuando Por ejemplo Si tú eres de hacer maquillaje Y quieres Hacer tus fotos Pues tienes que siempre Tomar este detallito De que las pestañas Las pestañas O el polvo O lo que sea Tiene que estar Como que perfecto Por eso es así ¿No? Vamos a estar utilizando Este polvo suelto Que es el yellow Que es el de Lure Y luego vamos a terminar Ya pasando iluminador Que es el de Jackie Ese iluminador Me gusta mucho Así que Bueno Simplemente quise Ponerle los accesorios Pues unos aretes Estos de aquí Son de Forever 21 Me puse una polera Amarilla Así como que bien Llamativa Para tomarme la foto Así que Ese es el look De hoy chicas Aunque al último Me hice un moñito Pero ya ustedes Pueden hacer lo que gusten Y le puse un poquito Más de iluminador Y listo Y así es como queda Este maquillaje Chicas Espero que les haya gustado Mi inspiración Rasta del día de hoy Así que nos vemos Hasta el próximo video No te olvides Dejar un dedito arriba Y suscribirte también Al canal Así que nos vemos Mis dolls Bye bye